El día de hoy nos convoca a este espacio de diálogo y reflexión una problemática de enorme gravedad en nuestro país, la tortura. La tortura como mecanismo del Estado para castigar al disidente, la tortura como una forma de construir culpables o la tortura simplemente como ejercicio de poder. Desde esta construcción de voz transitamos hacia un espacio de construcción de demandas, de reclamos que creo que se materializan en el informe sobre tortura en México elaborado por las organizaciones de la sociedad civil. Este informe, como ya se ha comentado, es un informe sombra, es un informe que elabora la sociedad civil para dar justamente la visión alternativa al informe oficial del Estado. Es un informe que fue firmado por más de 120 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, y también instituciones académicas, como precisamente el Instituto de Derechos Humanos de la Ibero. Hay que resaltar que en un tema tan específico como la tortura, sí es algo muy novedoso que hagamos un informe tan amplio en México. Y lo que queríamos con este informe era tener una posición colectiva, consensuada de la sociedad civil mexicana sobre el tema de la tortura y sobre todo mostrar que la tortura no se da en un único contexto, que no hay una sola víctima modelo o un solo tipo de víctima de tortura. Cuando hablamos de tortura, muchas veces las autoridades, si es que admiten que existe la tortura, solo hablan de ella en contextos penitenciarios. Sin embargo, las organizaciones que acompañamos casos de tortura, hemos documentado que la tortura también se da, por ejemplo, en centros psiquiátricos, en estaciones migratorias, en centros de detención para menores, que se da en una multiplicidad de contextos, cada uno de ellos con unas características totalmente distintas. En el mes de octubre viene el examen de México ante el Comité de Derechos Políticos y Civiles, también conocido como Comité de Derechos Humanos. Y este comité también trata temas de tortura, temas de desaparición forzada, con lo cual también va a emitir recomendaciones sobre este tema. Así que se nos van a seguir acumulando recomendaciones mientras que el Estado no haga algo, no las cumpla. Un tema que el Centro Pro ha abordado es el tema de tortura sexual en contra de mujeres. Y sin embargo, tortura sexual es solo una pequeña parte respecto de la violencia ejercida en contra de las mujeres. Uno de los objetivos, tanto de la campaña, pero también del hecho de que se presentara el fenómeno, el tema de tortura sexual frente al Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, fue visibilizar el tema de tortura sexual. Nos encontramos con que las autoridades todavía no quieren señalar la existencia de tortura sexual y tampoco llamarla por su nombre. Entonces, uno de los objetivos también fue presentar esto, decir que está existiendo tortura sexual, decir que esto está ocurriendo y que lo que le pasa a muchísimas mujeres en nuestro país y bueno, en diferentes países del mundo, bajo diferentes contextos, tiene un nombre y ese nombre es tortura sexual. Destacar que el informe sombra a más de 120 organizaciones, entonces se trata de un documento que es amplio, pero en él exponemos que la tortura es una práctica sistemática y generalizada en este país. Por un lugar es sistemática porque se utiliza de forma recurrente y con un patrón claro que permite advertir que su utilización va más allá de decisiones personales del victimario y que responde más a una práctica común, repetida y perfeccionada de distintas instituciones, es decir, es como una forma normal, entre comillas, de proceder. Además, es generalizada porque se trata de una práctica utilizada a lo largo y ancho del territorio nacional, es decir, no se trata de una práctica de un lugar específico o concreto, se utiliza por distintas instituciones. El problema de la tortura en México es de larga data, aunque es cierto que esta práctica ha ido en aumento conforme se ha militarizado la seguridad pública en el país. Cuando se viola un derecho humano, el acto mismo lesiona mucho más que la inobservancia de un precepto legal, sino la vida de la víctima.